¿Qué tal? Llega la montaña a la Vuelta Femenina, primer final en alto. Quinta etapa, 129 kilómetros, se partía desde la Cabrera para afrontar, a partir del 40, la subida al puerto de Navafría para el final, el milador de Peñas Llanas de Riaza con 5 kilómetros, al 7% de media. Y como se esperaba, la carrera se rompía en Navafría hace días. Entre otras, la líder Marian Bosch también lo hacían, Lizzie Dynan o Lian Lippert, solo 21 mujeres, coronaban en cabeza el puerto más duro del día con Elisha Bey al frente. El grupo de Bosch alcanzaba la cima a más de tres minutos delante, trabajaba sobre todo DSM, no lo hacía Movistar, ya que solo Van Bloyden había superado el corte. Por contra, el conjunto telefónico sí que lo hacía en la persecución con Mackay, Nosgat y Patiño, reduciendo la diferencia hasta bajar del minuto y medio. A 35 del final, ahí lo ven, pasando un bidón, se caía Nian Fischer-Black, muy mala suerte, para la neozelandesa DSD Works. Se quedaba sola y no tenía más remedio que aguardar al grupo perseguidor, ya que ni Bollering ni Reuser podían esperar a su compañera. El grupo de las Movistar, donde también marchaba Marian Bosch, daba caza a Fischer-Black al tiempo que se seguía reduciendo la diferencia. La líder virtual era Chloe Dyerd. Más de 37 a la hora, a pesar de superar Navafría camino de Riazza, con la ventaja entre grupos llegando incluso a los 30 segundos. Antes de iniciar el puerto, Riazza Marcus sumaba 6 segundos en el sprint bonificado de la localidad segoviana. Chloe Dyerd conseguía 4. La distancia apenas se situaba en 20 segundos, pero parecía imposible que contactaran una vez que comenzaba ese mirador de peñas llanas. Había movimientos, aunque las 20 afrontaban en bloque el puerto en el que comenzaban a perder contacto corredoras importantes. Se quedaba, lo ven, casi a Niviadoma, que ya había sufrido Navafría y lo hacía al ritmo que marcaba Demi Bollering. La neerlandesa marcaba el paso en primera persona, soltando mujeres casi de una en una. También cedía Sabey, y ojo, porque poco antes de alcanzar la pancarta del último kilómetro, nuevo cambio de ritmo al que solo respondían Annemiek van Bluyten y la sorprendente alemana Ricarda Bauenfeind. Justo aquí, en esta curva, es cuando Bollering se queda solo con la campeona del mundo y la mujer de Canyon SRAM. Cedían Realini, Muzic o Mavi García, un día más la mejor española en montaña. Bollering ni pedía ni quería relevos, pero Van Bluyten lo probaba dentro ya de la zona vallada. La líder de Lucy Walter no le daba permiso, se situaba rápidamente en paralelo y apretaba una vez más dentro de los metros finales para soltar a Van Bluyten y alcanzar en solitario la línea de meta de Riazma. Esprintando, dándolo todo en los últimos metros, ganadora de etapa, Demi Bollering. Van Bluyten finalizaba segunda, Bauenfeind lo hacía tercera, cuarta, la francesa Evita Muzic. Quinta, aunque ya un poco más lejos, casi a medio minuto, lo hacía la italiana Gaia Realini. Marian Bosch se dejaba el liderato, pero lo iba a hacer finalizando a poco más de dos minutos a la espera de una jornada de sábado en la que podría disputar de nuevo el triunfo de etapa. El año pasado fue Van Bluyten, esta al menos de momento es Demi Bollering, la gran dominadora del pelotón femenino. Clasificación, etapa para Bollering, Van Bluyten a 3 segundos, Bauenfeind muy bien la alemana a 9, Muzic a 13, Real India a 27, Sexta Sabay, Marcus, Labu, Baril, Décima, Mavi García. Las lágrimas de Nian Fischer Black por esa caída a la general. Bollering se queda al frente, pero ojo que se queda bastante apretado, a 5 segundos Van Bluyten, a 12 Riejan Marcus, 27 Sabay, 51 con Julien Labu por encima del minuto, Reuser, Baril, Nive Adoma, Mavi y Erika Mañalde. Lo del sábado, la vuelta viaja a Cantabria para una sexta y penúltima etapa entre Castro Urdiales y Laredo, solo 106 kilómetros con lo más destacado, a mitad de camino las subidas al Alto de Fuente de las Varas y al puerto de Campo el Haya el 2 segundos, donde veremos si las favoritas mueven el árbol o si todo se limita al triunfo de etapa. ¡Hasta mañana!